Ministerio, Puerta de Esperanza y Coltora.co presenta una inyección de vida para tu corazón. Padre que estás en los cielos, bendito y soberano Creador, gracias, gracias por ser tan bueno con nosotros, gracias por ayudarnos, gracias por guiarnos, gracias por amarnos sin que lo merezcamos, gracias, gracias porque en ti encontramos consuelo y paz, gracias porque en medio de nuestra imperfección nos has mostrado tu bondad. No merecemos ser receptores de tu palabra, pero has decidido llamarnos para que aprendamos de ella y podamos vivir para ti. Enséñanos a vivir para ti, ayúdanos a encontrar la plenitud que hay en vivir de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Bendícenos con tu sagrada Torá, con esa sagrada instrucción que edifica nuestra alma, que consuela nuestro espíritu, que trae fuerza, nuevo ánimo y que exhorta y que es como martillo que quebranta la piedra, por los méritos de Yeshua. Amén. Hace unos días estuvimos compartiendo la parasha de la Torá que se llama Shelach Lejá, envía para ti, una parasha, una porción de la Biblia que se encuentra en el libro de Números, Números o Bamidbar en hebreo, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Desde capítulo 15, versículo 41, esa porción se llama Shelach Lejá o envía para ti y es la narración de la historia de cuando Moshe envía a los israelitas líderes, a los príncipes, a los principales de Israel para ir a mirar la tierra, para ir a explorar la tierra. Doce hombres que fueron enviados y todos se encontraron con una misma realidad, esa vez se dieron cuenta lo hermoso que era la tierra y trajeron, digamos, un informe de lo que habían visto allá. En las mismas circunstancias, dos grupos de personas se manifiestan a través del texto bíblico, de la historia bíblica y nos dimos cuenta que hay unas personas que vieron toda la bondad que el Eterno tenía en esa tierra, vieron los frutos, la Biblia dice que recogieron unos racimos grandes que tenían que llevar de uvas entre varias personas en los hombros. Yo no he visto eso o en la actualidad no conozco racimos de uvas de ese tamaño, pero habían cosas muy hermosas. Sin embargo, en esas circunstancias también había unos gigantes, había unas murallas y había algunas cosas que aparentemente no eran buenas. Estos dos grupos de personas, estos dos grupos de líderes, tuvieron una misma, vieron con sus ojos las mismas cosas, pero los dos grupos trajeron reportes diferentes. Hubo un grupo de 10 personas que representaron a la mayoría y vieron de manera negativa la tierra. Dijeron que la tierra se comía a sus habitantes, que había unos gigantes inmensos, que ellos se sentían como unas langostas, como unos grillos, como unos paco-paco, como unos insectos delante de esos gigantes y que ellos sentían que los gigantes también los miraban así, los miraban como unos insectos. Estuvieron una auto-percepción negativa y hablaron negativamente y la Escritura deja ver que hubo un juicio terrible sobre ellos. La Biblia dice que el Eterno causó que esa gente quedara en el desierto y esa gente trajo maldición para sus vidas por haber maldecido, haber hecho la Shonjará de la tierra que iba a ser la tierra de Israel, la tierra de Canaán. La maldijeron diciendo que era una tierra mala. Desobedecieron a Dios, dejaron a Dios por mentirosos. Pero hubo un grupo de personas que dijo, es verdad, vimos que la tierra es excelente, excelente, maravillosa y hay unos gigantes, es verdad, pero nos los comeremos como pan. Dos personas, la minoría, pero que tenían una visión diferente, tenían confianza en el Eterno, tenían confianza en sí mismos y pudieron ver las circunstancias de una manera diferente. Y hay varias enseñanzas allí y una de las enseñanzas que a mí me deja esa porción de la Escritura, esa parasha, es que no siempre se puede seguir a la mayoría, porque la mayoría muchas veces tiene una mentalidad mediocre, una mentalidad negativa, por eso no puede uno tomar decisiones en la vida a razón de lo que diga la mayoría de las personas. Pueden haber pocos que tengan la razón y que algún día van a ver la recompensa de sus palabras, de sus acciones, de sus actitudes. Yo quiero ser parte de esa minoría, ¿verdad? La ventaja es que los pocos que tienen una mentalidad de fe, que creen al Eterno y que creen en sí, aunque son una minoría, con Dios nos convertimos en una mayoría. Amén. Entonces, esa historia muy interesante. A José Andrés estuvo la semana anterior hablando, enseñando la palabra, también basando su enseñanza en algunas cosas que habíamos compartido y hablaba acerca de la importancia de lo que uno tiene por dentro, de la forma como uno se ve. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 23, verso 7, que nosotros somos lo que pensamos y lo que llevamos por dentro. Si nosotros nos sentimos como una basura, vamos a proyectar eso a los demás. No solamente eso, las personas que tienen problemas en su interior, que no se logran ver así de manera positiva, que no tienen confianza en el Eterno, que no saben lo valiosos que son, proyectan eso a su alrededor y ensucian a la gente que está alrededor. He conocido muchas personas que, por no conocerse de manera positiva, por no amarse, por no respetarse, por no aceptarse como son, como el Creador los hizo, la basura que sienten que tienen por dentro se la viven echando a los demás, responsabilizan a los demás de sus malos actos, responsabilizan a los demás de su mediocridad, siempre están echándole basura al resto de personas. Y José Andrés estaba animándonos a nosotros a que hiciéramos el trabajo duro. El trabajo duro que no es fácil y es examinarnos y tratar de sacar esa basura que hay en nosotros. En ese orden de ideas, a través de todas estas enseñanzas, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la autoestima correcta, la autoestima, ese valor que todos nosotros tenemos. Hablé en la primera ocasión, hablé acerca de la autoestima está... dada, la autoestima está dada por dos conceptos. Uno es la autoimagen que tiene que ver con la forma como nos vemos y la otra tiene que ver con el autoconcepto, que es la manera como nosotros pensamos y también sentimos acerca de nosotros mismos. Y me gustó una definición que leí del rabí Lacer Brody, que dice, ¿qué es la autoestima? Él dice, la definición más simple y más efectiva es un estado de calma interior en el cual uno cree en sí mismo. El rabí Lacer Brody dice, la calma interior es el resultado de creer en uno mismo y en su capacidad de tener éxito. Me gustó la definición de este rabino jacídico que habla acerca de la autoestima. ¿Y por qué llegamos al punto de la autoestima? Precisamente porque aquellos hombres, la mayoría, aquellos 10 que representaron a la mayoría, cuando vieron a los gigantes, ellos se sintieron reducidos, se miraron hacia adentro y sintieron que ellos eran menos que un animal. Se sintieron como unas langostas, sintieron que los gigantes eran demasiado grandes y pensaron ellos. Dieron por sentado. Se crearon la película mental de que también los gigantes los estaban viendo de esa manera. Ellos ni siquiera sabían. Y como dijo un rabino en el pasado, el Rebe de Kotz decía que una de las cosas por las cuales el Eterno juzgó a esta generación es porque ellos no tenían derecho ni a especular siquiera ni a imaginarse sobre la forma en que los gigantes los estaban viendo. Ellos lo que tenían que hacer era simplemente el trabajo de explorar la tierra, de ver que era lo bueno que Dios tenía para ellos y punto. Pero ellos se tomaron esa atribución. Todo eso a partir de una autoestima pésima que les causó daño no solamente a ellos, sino a la generación que estuvo al lado de ellos, a la gente que estuvo con ellos. Y murieron en el desierto literalmente muchas personas. La autoestima negativa es tan dañina que tiene el poder de matarnos a nosotros, tiene el poder de hacernos daño a nosotros, tiene el poder de hacernos menguar nuestro potencial interior que el Eterno nos ha dado. Y no solamente eso, sino que tiene también efectos sobre los demás. Un padre que tiene problemas con autoestima imprime ese sello en sus hijos. Muchas veces un maestro, un profesor, un pastor, un líder espiritual que tiene problemas de autoestima imprime ese sello en la gente que tiene a su alrededor. Y sigue ese ciclo de caos por tener problemas de autoestima. Una autoestima buena, una persona que tiene una autoestima positiva, sabe que tiene una misión en el mundo y sabe que puede vivir para honrar a Dios guardando sus mandamientos, tiene seguridad de eso, es una persona que asume responsabilidades, es una persona que sabe asumir nuevos retos con entusiasmo, con alegría, con entusiasmo como Jorge Barón. ¿Sí o no? ¡Entusiasmo! A mí me gusta esa palabra, entusiasmo. Y es una palabra interesante, por ahí una vez leí que entusiasmo viene del griego, del latín, en taedeo, que significa Dios adentro. O sea, el entusiasmo de una persona surge de tener a Dios adentro. Pero hay personas que pueden tener a Dios adentro, pero no le creen a Dios, entonces no pueden afrontar nuevos retos con entusiasmo porque simplemente no creen en sí mismos. Las personas que tienen problemas de autoestima no saben confiar en ellos y no viven una vida con entusiasmo ni saben afrontar nuevos retos. Pero una persona que tiene buena autoestima sabe sanamente sentirse orgullosa de sus logros, de los logros que ha alcanzado con la ayuda de Dios. Una persona que tiene buena autoestima actúa como una persona independiente. Una persona que tiene buena autoestima demuestra amplitud de emociones, se expresa, no importa lo que digan las personas, sabe lo que siente y no le importa decir lo que siente. Y se nota a lenguas. Una persona que tiene buena autoestima sabe tolerar bien la frustración. Dice Job, no recuerdo exactamente el capítulo, creo que es el capítulo 7, pero hay un versículo que siempre ha estado en mi mente y Job dice que la vida es un problema. La vida es un rollo. Esta película hay con la vida dificultades. Ustedes saben eso, ¿verdad? Si no es por un lado, es por el otro. Siempre hay algo que tengamos que superar. Siempre hay un reto. Cuando nos sentimos que estamos súper bien espiritualmente, viene una crisis, viene un problema, viene algo económico, viene algo con un hijo, siempre pasa algo. Y eso hace parte del paquete de la vida. Pero una persona que tiene buena autoestima sabe tolerar las frustraciones, las pruebas, las dificultades, más que una persona que tiene problemas de autoestima. Y una persona que tiene una sana autoestima se siente capaz de influenciar a otros para bien. Así que eso es lo importante que tiene una buena autoestima. También como hay efectos positivos de la autoestima buena, también hay efectos destructivos de una mala autoestima. Una mala autoestima da inseguridad y hace que las personas crezcan con incapacidad para enfrentar la vida. Una persona que tiene problemas de autoestima se siente como alguien menospreciado y lleno de tristeza. La baja autoestima te lleva a vivir a apariencias con una doble personalidad, sin carácter, una persona falsa. Personas que tienen problemas de autoestima viven de apariencias. ¿Por qué? Porque ellos viven por medio de la presión que ejerce la gente que está a su alrededor y ellos quieren tratar de agradar a todos. Entonces se ponen, cogen el bus que se le pone por delante y se ponen la máscara de la gente que tienen delante. No son capaces de decir no, a mí no me gusta eso, no va conmigo. Simplemente yo tengo mi criterio y digo no. Sino que siguen la corriente del mundo. Fácil. Fácil que un muchacho que tenga problemas de autoestima cuando está con la presión de grupo en el colegio, en la universidad, si los amigos se fuman un tabaco de marihuana, ellos para poder sentirse bien con sus amigos se fuman un tabaco de marihuana. A veces solo por experimentar y muchísima gente ha quedado atrapado en las drogas porque quisieron pasar un rato chévere con sus amigos porque no le dijeron no, yo no estoy de acuerdo con eso, no me gusta. Ay, eres una niña. Bueno, soy niña. Porque no tuvieron esa formación interior. Las personas que tienen problemas de autoestima, la baja autoestima los convierte en personas estresadas, amargadas, pesimistas, egoístas. La persona que sufre con la autoestima baja, se involucra en estados de depresión, de angustia, pensamientos dramáticos, lo que yo le llamo películas. Hay gente que se empelicula, siente que todo el mundo conspira contra ellos, que todo el mundo lo mira mal, ¿verdad? Todo hace parte de eso que está allá adentro y que la persona no puede asimilar bien. Hay tantos problemas, hay tantos. Yo tengo una lista de cosas que fuimos aprendiendo en el camino, en este trabajo, con los adolescentes, mutantes, ninjas que trabajamos durante años en el pasado y que vimos los efectos de una sana autoestima en muchos de ellos y vimos los efectos de buena autoestima que tuvieron otros. Pero quiero decirles, amados, que hay esperanza. Si usted, por alguna razón de la vida, ha encontrado que tiene problemas de autoestima, ha batallado con ese sentimiento interior de inferioridad, de desconfianza, de inseguridad, hay esperanza para usted. Yo quiero que le diga a su vecino mirándole los ojos, hay esperanza para ti. El Eterno tiene el poder para restaurar todo lo que el medio ambiente ha hecho contra nosotros, los medios de comunicación. A veces nuestros padres, que no los culpo, pero en ocasiones los padres somos irresponsables y hablamos mal en el momento menos indicado. Dañamos a las personas que están a nuestro alrededor y tenemos que tener cuidado con eso. Anoche hacíamos una reflexión de la parashah, la parashah Jukat, la parashah de esta semana y pensábamos los que estábamos aquí en Kabbalat Shabbat en lo tremendo que fue para Moshe ser un líder tan grande que guió al pueblo de Israel a la redención y que recibió las mismas promesas que todos estos líderes y toda esta gente que iban a entrar a la tierra prometida y todo lo demás, pero que en un momento su hermana Miriam muere, cesa el agua en el pueblo, la gente pidió agua y Moshe se molestó y le dijo pueblo rebelde y por lo que uno puede leer no era no era parte de lo que tenía que haber hecho este líder espiritual y dicen los sabios de Israel que por causa de esas palabras porque estaba amargado, estaba triste, había una cantidad de situaciones que se habían dado en el momento, dijo unas palabras que de alguna manera estaba haciendo la shon hará contra los hijos de Israel a llamarlos rebeldes y bueno, dijo otras cosas allí y no solamente la amargura de espíritu y como dice el salmo que tenía Moshe en ese momento lo llevó a maldecir la gente diciéndoles rebeldes sino que también Dios le había dicho que le hablara a la peña para que se le era agua y Moshe le dio fue dos varazos y salió agua, el milagro se dio pero Dios le dijo no entrarás a la tierra prometida, hay que tener mucho cuidado, padres, maestros, líderes espirituales tengamos cuidado con lo que decimos, podemos dañar a la gente que tenemos a nuestro lado pero Dios tiene una respuesta, Dios puede restaurar todo lo que un padre, una madre, un profesor, los medios de comunicación, el mismo diablo que muchas veces trabaja en la mente de muchas personas que tienen problemas de autoestima, Dios puede sanar y restaurar nuestras vidas. Hay un investigador de Chicago, en Estados Unidos que dice que según sus estudios la creencia en Dios conduce a niveles altos de buena autoestima, la fe en la existencia de un Dios fiel y bondadoso y la esperanza de otra vida después de esta animan la existencia y reduce la angustia y la depresión de las personas, dice este investigador. Y yo estoy muy de acuerdo con él, estoy muy de acuerdo que cuando uno analiza la escritura y uno entiende quién es Dios y uno entiende lo que él es y ha hecho por nosotros, eso nos potencia, eso nos ayuda a salir adelante. Así que hay un recurso espiritual para tener una excelente autoconfianza, una excelente estima, quererse a nosotros mismos, creer en nosotros mismos y tiene que ver con creer y confiar que hay un creador que domina todo en el universo. ¿Cuántos creen eso? Vitajón y Emuná son el recurso necesario para nosotros poder hacer que nuestra autoestima se eleve. Yo creo que si ustedes están aquí en esta comunidad y hay gente que nos escucha a través del internet es porque al menos tienen un indicio de fe en su corazón, creen al creador, así que ya hay un primer paso que se ha dado y por eso hay una buena noticia porque sin verdadera confianza en Hashem es imposible realmente encontrar esa felicidad que surge de una buena autoestima como decía el Rabino Brody ese estado de calma interior que viene de creer en uno mismo pero que no es así simplemente de manera mágica sino que tiene que ver también con la fe que nosotros ponemos en nuestro creador. Primero Dios y creemos en nosotros y el eterno nos ayuda así que para que haya una restauración en nuestra vida para que podamos caminar con una sana autoestima para que podamos tener una precisación correcta de lo que nosotros somos necesitamos estar apegados al creador necesitamos conocer su palabra no solamente conocerla necesitamos interiorizar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros tenemos que aprender a pensar conforme a la voluntad y a la palabra de Dios tenemos que desarrollar una mentalidad que nos ayude a ver la vida como Dios la ve para nosotros y hoy quiero darle unas pautas para que usted aprenda a mirarse como Dios lo mira aprenda a amarse aprenda a respetarse aprenda a cuidarse y así pueda tener éxito en la vida la primera cosa que quiero hoy dejar en su corazón es que somos una maravillosa creación del eterno dígalo conmigo yo soy una maravillosa creación del eterno amados yo sé que para muchos es difícil creer en esto pero es importante que si usted ha tenido conocimiento de Dios conoce su palabra y sabe que la palabra se cumple y que los misterios los secretos y las cosas que están allí son realidad usted y yo no somos el producto de la casualidad no somos el producto de la evolución del Big Bang que dos partículas se explotaron en el universo y de ahí salimos nosotros de manera mágica inmediata no yo creo que puede haber un indicio de Big Bang y de cosas incluso creo que puede haber algún tipo de evolución pero creo que el iniciador de todo eso es el eterno sin el eterno nada de lo que existe hoy tiene sentido pero no solamente el eterno hizo toda la creación y toda la belleza y todo lo que haya sino que me hizo a mí y lo hizo usted y no solamente eso la Biblia dice que lo más especial lo que la obra más especial que el eterno hizo fue a usted miren la Biblia en Efesios capítulo 2 verso 10 vaya conmigo por favor Efesios la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10 Efesios capítulo 2 versículo 10 dice pues somos hechura suya creados en el Mesías Yeshua para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas somos que somos que hechura suya la palabra que aparece en el texto griego de esta carta a los Efesios para hechura es la palabra griega poe 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 me cuesta mucho poe 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 esa misma palabra es la palabra que en el español usamos para decir poe poe en griego tiene una letrica de masa y una i que se me atraviesa y me cuesta y poe 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 esa palabra Originalmente se usa para hablar de una obra maestra, amados De una obra de arte Entonces nosotros podemos decir con toda tranquilidad De que nosotros somos el poema del creador De que nosotros somos la obra de arte Maravillosa De un Dios bueno y poderoso Diga conmigo, yo soy su obra maestra Por eso nosotros no podemos estar pensando que somos cualquiera Por eso no podemos nosotros arrugarnos ante la circunstancia Y creer que somos basura Porque en realidad le estamos dando la espalda a Dios Que dice en su palabra que nosotros somos su hechura perfecta ¿Sabe? A mí hay un salmo que me gusta Por todo el contenido que tiene Pero yo me di cuenta que David no tenía para nada problemas de autoestima Por eso sería que fue un rey tan victorioso Y por eso sería que sería el prototipo del Mesías En el salmo 139 Yo voy a leer de la nueva versión internacional Quiero que me acompañe Si usted tiene cualquier otra versión me acompañe Salmo 139 verso 13 al verso 17 Una y otra vez yo he leído este salmo Y cuando yo paso por aquí yo digo definitivamente Tenemos que tener esa misma confianza que tenía David Quien escribió este salmo Miren lo que dice el salmo 139 verso 13 Dice Tú creaste mis entrañas Me formaste en el vientre de mi madre El verso 14 dice Te alabo porque soy una creación admirable Escuche esto Tenía problemas de autoestima David Para nada Te amo Perdón Te alabo porque soy una creación admirable Tus obras son maravillosas Y yo lo sé muy bien Tus obras son muy maravillosas A quien cree usted que se está refiriendo A él David lo que está diciendo Yo soy una obra maravillosa Yo soy una obra maestra del eterno Yo soy una obra admirable del eterno Hay otra versión que dice Una Dice la versión La nueva traducción viviente Dice Gracias por hacerme tan maravillosamente ¿Ya? Escuche mamado La Biblia no es solamente para que usted la lea y ya La Biblia es para que usted la lea Y la asimile y la crea Eso que dijo el salmista Debería ser Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos Porque eso viene del corazón del Padre Esa inspiración sagrada que está ahí Viene del espíritu del eterno Que estaba en David Y eso es también para nosotros Mire lo que dice el verso 15 Mis huesos no te fueron desconocidos Cuando lo más recóndito era yo formado Cuando lo más profundo de la tierra Era yo entretejido Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación Todo ya estaba escrito en tu libro Todos mis días se estaban diseñando Aunque no existía uno solo de ellos Verso 17 Cuán preciosos oh Dios Me son tus pensamientos Cuán inmensa es la suma de ellos Y no está hablando de otra cosa Que de él No era que era un tipo altivo Que tenía problemas de orgullo Ni nada de eso Él sabía quien era en el eterno Él sabía que tenía un creador Que desde el vientre de su madre Desde el mismo momento Que hubo una fecundación allí En el vientre de su mamá Dios lo puso allí Por un propósito Cada parte de su cuerpo Fue creada por Dios Y yo quiero decirle Amado Escúcheme Presta atención Si usted es ñato ¿Cómo se dice eso en México? Para que entiendan Chato Si usted es pequeñito Si usted es muy alto Si usted es flaco Si usted tiene la pierna De un pie más larguito que la otra Si es como yo Que tiene una oreja más grande que la otra Si tiene un ojo más pequeño que el otro Si a veces se ve al espejo Y tiene unas cosas que no le gustan Amado El eterno sabe que lo hizo de manera perfecta Lo hizo único Y usted no puede quejarse Porque Dios es perfecto ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Dios no hace nada imperfecto Lo que pasa es que el mundo Nos ha vendido la idea De que es lo bueno Y que es lo malo Dios va más allá De lo que nosotros podemos ir En el mundo divino Él nos mira a todos nosotros Blancos, negros Los que nosotros consideramos bonitos y feos Para Dios todos son hermosos Porque son su obra maravillosa A mí me parece espectacular este salmo Definitivamente, amado Tome este salmo y haga lo suyo Cuando usted se mira al espejo Y se sienta feo Vaya al salmo 139, versículo 13 Léalo una y otra vez Por cierto, ahí Hay una Alusión importante Acerca de Por qué los creyentes En el Dios de Israel No podemos creer en el aborto En ninguna circunstancia Ni por violación Ni por ninguna cosa, amados El Dios del cielo Fue el que puso a esa persona allí Y no voy a hablar del aborto Algún otro día voy a hablar del aborto Pero quiero que sepa Que si usted es un verdadero creyente Jamás puede estar a favor De la causa del aborto Que hoy está cogiendo tanta fuerza En el mundo Eso es diabólico Es un plan satánico Y un negocio grande Que tienen las transnacionales Con eso del aborto Cuando una persona decide abortar Está diciendo Yo rechazo tu plan Yo rechazo que tú permitiste esto Con mi vida o con mi hijo Y decido destruir La creación perfecta que tú hiciste Cuando yo leí este salmo Me di cuenta Porque Dios aborrece Con todo su corazón El aborto Me gustó como lo tradujo La nueva traducción viviente Dice Tú creaste las delicadas Partes internas De mi cuerpo Y me entretejiste En el vientre De mi madre Gracias por hacerme Tan maravillosamente Tu fino trabajo Es maravilloso Lo sé muy bien Tu fino trabajo Una cosa perfecta ¿Verdad? Dios si sabe Cómo es que se hacen las cosas Tú me observabas Mientras iba cobrando forma En secreto Mientras entretejía Mis partes En la oscuridad De la matriz Me viste Antes de que naciera Antes de que naciera Dios lo vio Eso es espectacular Cada día en mi vida Estaba registrado En tu libro Dios Dios se enternece Viéndonos a nosotros Amados A Dios le encanta Vernos Cuando yo leí esto Me acordé Cuando mis hijas Estaban pequeñitas Muchas veces Antes de irme a dormir Yo iba a la cuna Y las miraba Y veía a esa dulce Que era tan blanquita Así Y yo miraba Como el pechito Cuando respiraba Y a mí me generaba Alegría Ver a ese ser humanito Chiquitico ahí De recién nacida Cómo se movía Lluvia también Chiquitica Cuando estaba allí Y Cuando fuimos allá Que le hicieron A Aura Le hicieron su trabajo De parto Y nos las entregaron Y todo Yo Al principio Uno miraba así Y nos dice No sé a quién Se parece A mí no se parece Está como feita No mentiras Pero un niño Aunque parezca feo En nuestros ojos Así humanos Que podamos decir Uy se ve como raro Aún Aún Esos niños que todavía No han terminado De formarse bien Porque tienen que meterlos En una Incubadora Generan una ternura Especial Un deseo De quedarse uno Viéndolo Y si uno lo huele Peor ¿Sí o no? Un olorcito Particular Especial Que tiene Si yo como padre Me puedo detener A ver mis hijas Allí Verlas Contemplarlas Sus piecitos Sus cosas Y la Biblia Dice aquí Tú me observabas Mientras iba Cobrando forma En secreto Mientras se entretejía Mis partes Por eso no hay una sola cosa Imperfecta En su cuerpo Si usted Por alguna razón Nació con un dedo Más pequeño Si nació sin un pie Si nació sin una orejita Si nació Dios lo estaba viendo Y así lo quería Traer a este mundo Todo lo que Él hace es perfecto Usted y yo Tenemos que aprender A aceptarnos Tal y como vinimos A este mundo Sin tanto parapeto Sin dejarnos Influenciar Tanto por los medios De comunicación Que nos dicen Que si no estamos A la moda Que establece Protagonistas de novelas Y las películas Y novelas de la televisión Estamos mal Tengamos muchísimo cuidado Hermanos Somos personas Muy especiales Valemos mucho En la mente Del creador Nosotros somos Una obra maravillosa Y yo quiero decirle Una cosa El judaísmo Entiende Que decir O pensar Diferente A eso Es herejía Así como Es herejía Cuando una persona Creyente Va y Aborta O así como Una persona Que dice Que cree en Dios Que es creyente Va y establece Una ley Para el aborto Así como Una persona Decide apartarse De la fe Y blasfemar Contra Dios Y decir Porquerías En contra de Dios Es una herejía Es una herejía grave Cuando usted No se ve Como una creación Formidable Cuando usted No se ve Como una persona Maravillosa Creada por el Padre Que desde el principio Estaba viendo Cada cosa Cada célula Por asuntos De De transmisión Que todavía No estamos transmitiendo En vivo Esta es una grabación Que estamos haciendo Piloto No pude mostrarles Un video Voy a poner por allí En las redes sociales Como se forma un bebé Lo espectacular Que es eso Desde el mismo momento Que el espermatozoide Toca Ese óvulo Las maravillas Que ocurren ahí Lo perfecto Que es cada una Esas cosas En ese proceso Todo eso lo hizo El Dios bueno Que usted y yo tenemos Amén Crea En usted Crea Que Dios lo hizo Bien Con el color Que tiene No tiene que meterse En una cámara De ¿Cómo le llaman A las cámaras esas? De bronceado Para ponerse negro Porque la vida Es tan fregada Que hay en Estados Unidos Y en muchos países Ya cámaras Para que la gente Se pueda ver negra Porque son muy blancos Y se meten Ahora Salen de allí Zungos Negros Porque no están conformes Con su piel Y otros negros Se mandan a quitar La piel negra Para ponerse la blanca Como Michael Jackson Y le digo una cosa Yo conozco gente Que no ha cambiado El color de la piel Solo porque no tienen La plata que tuvo Michael Jackson Pero el deseo Del corazón de ellos Es ser de otro color Bueno que Michael Dice mi esposa Su manager Dice que Michael Jackson Tenía vitíligo Entonces él decidió Quitarse todo eso Acelerar el vitíligo Si fuimos creados Por Dios Solo podemos encontrar El concepto adecuado La imagen adecuada En el creador Lastimosamente Estos líderes De la nación de Israel Olvidaron por un momento Así como usted y yo Por momentos Olvidamos lo especial Que somos Y el valor que tenemos Porque nos dejamos Llevar de las circunstancias Hay otra cosa No solamente Somos una creación Maravillosa de Dios Sino que Hemos sido Creados A la misma Imagen de Dios La escritura dice Que el eterno Cuando creó Al ser humano Génesis 1.26 Dice Que lo creó A su imagen Y a su semejanza Y eso implica Muchas cosas No tiene tanto que ver Con los rasgos físicos Porque Dios No tiene rasgos físicos Tiene más que ver Con Las cosas que tenemos En nuestro interior La capacidad Las cualidades Que poseemos Que nos identifican Con el eterno Y que nos relacionan Con él Y que nos permiten Tener una relación Con él Pensamos Razonamos Bueno Unos más que otros Sentimos Tenemos libertad Para decidir Para crear Para amar Para perdonar Etcétera Estamos dotados De características Tales Que nos permiten Entrar en una relación Personal con el eterno Que podamos conocerlo Que podamos tomar Decisiones basadas En lo que él es Que podamos ser Representantes suyos Aquí en la tierra Para tomar dominio Sobre el mundo Parte De eso Que Dios hizo Nos hizo A la imagen Y semejanza de él Tiene que ver Con el dominio Y la autoridad Que Dios le dio Al ser humano Sobre la creación Y lastimosamente Muchas personas Que tienen problemas De autoestima Creen Que hay creaciones Mejores que ellos Pero para Dios La creación Más importante Más especial Somos nosotros Amados Dios coronó La creación Con los seres humanos Y fue tan bueno Después de crear animales Y todas las cosas Aquí está el postre El ser humano Y luego llegó Y dijo Creó el Shabbat Si o no Te lo doy Para que tengas Delicia Para que descanses Mejor dicho Nos dio todo Lo que necesitamos Para poder vivir Bien Dios honró Al hombre Por sobre todas Las cosas creadas Cuando lo hizo A su propia imagen Me encanta Cuando pienso Que usted Lee la Biblia Comienza a ver Génesis capítulo 1 Y comienza a ver La creación Y en todas las partes De toda la creación El eterno Dice Y dijo Dios Hágase la luz ¿Verdad? Él hizo con una palabra A remoto Control remoto Hágase la luz Hágase aquello Hágase lo otro Hágase aquello Pero cuando usted Llega a Génesis capítulo 2 Versículo 7 Mire lo que dice El versículo 7 Dice Entonces Hashem Dios Formó Al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Si se da cuenta Que hay una forma Diferente de crearlo Todo lo hizo Hágase Pero al ser humano Se dedicó A formarlo Lo formó Entre comillas Con su propia mano ¿Qué significa eso? Dios se dedicó A nosotros Dios nos dio Un lugar Diferente A toda la creación Todo Hay cosas hermosas En la creación Cosas bellas Hay animalitos hermosos Hay paisajes lindos Hay Cosas espectaculares Las constelaciones Las galaxias Hay cosas tan espectaculares Que Que uno Hay muchas cosas Que ni siquiera conocemos Tanto en el mundo Macro De la creación Como en el mundo micro Pero la Biblia Nunca le da lugar A esas cosas Como lo más importante Siempre la Biblia Deja ver Que el ser humano El hombre La mujer Son esa creación especial Él mismo Con su mano Formó Así que Si fuimos creados A la imagen De Dios Amados Somos una creación Perfecta Dios hace todo Bueno Agradable Y perfecto Una de las cosas Que tiene que ver Con esto De que Dios Nos hizo a su imagen Semejanza Es que Dios Es único ¿Saben eso verdad? Dios es único Y especial Dios es incomparable Y Él nos hizo A nosotros Como seres Únicos Únicos El ADN Que usted tiene Solamente lo tiene usted El ADN Que es tan Tan ligado A nuestros padres Y todo eso Han demostrado Científicamente Que incluso Cuando un bebé Cuando se une El 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 espermatozoide Con el óvulo Se comienza A desarrollar Una célula Que lleva el ADN Diferenciado Del de la mamá Por eso es que La mamá dice Que yo tengo derechos Sobre mi cuerpo Y aborto Ese no es su cuerpo Ella está abortando Al cuerpo De otro ser Y ese ser Tiene una impronta Fue hecho especial Y único No hay nadie En el mundo Igual a usted Usted puede decir Con toda tranquilidad Yo soy Único Haga si yo soy Único Con el dedo este Así Ahí está la huella Digital No solamente Usted tiene una huella Digital física Para ponerla Ahí en el En las firmas El eterno lo hizo Su alma Es única Nadie es igual A Edison Nadie es igual A Kenner Ospino Nadie es igual A ninguno De nosotros Nadie es igual A María Cristina Hermana Nadie Usted puede tener Esa tranquilidad Yo soy único Por eso no podemos Estarnos comparando Con nadie Cada quien Tiene una esencia Especial Única Pero nos encanta Compararnos Con los demás Y esa lucha Nunca la vamos a ganar La lucha De la comparación Siempre El eterno Al uno Le dio algo Que el otro No tiene Siempre Yo a veces pienso Y analizo La mente De mi esposa Y lo brillante Que ella es Tiene una cabeza Brillante Y tiene una capacidad No sé Casi mágica De aprenderse cosas Escucho una canción Una sola vez Y se la graba Yo no sé Cómo hace ella Los que la conocemos De cerca Sabemos ¿Sí o no Edison? Que es una ¿Cómo se llama eso? Una rockola andante Ahora María Cántele la canción Que sea Yo creo que Casi Bueno De pronto Hay cierto estilo De música Que no está Muy familiarizado Con ella Pero Usted no va a encontrar A Aura María Escuchando música Aquí en la casa Ni con unos audífonis Escuchando vallenatos Y nada de esas cosas Pero dígale usted Prueba la hora Que salga en la reunión Cántale un pedacito De vallenato Y le dirá Quién la canta Y a veces Hasta quién la compuso Y de dónde era El compositor Y tú No aprendiste eso Tú te pones A buscar eso En Youtube O qué En Google Son cosas Con las que ha crecido En el ambiente Tiene una capacidad Especial Para captar Información Para leer información Para grabar información Así son las hijas Que Dios le dio A través de mí Yo no me considero Bruto Yo creo que soy Una persona inteligente Pero yo admiro La inteligencia De mi esposa Y de esas dos niñas Tienen grandes capacidades A veces yo digo Subutilizan el motor Pero a veces yo pienso Si yo tuviera Esa capacidad Yo no sé Onde estuviera Pero a la vez pienso Con la capacidad Que tengo Es la capacidad Que el Eterno Me dio Única Para hacer La labor Para la cual Él me creo Aquí en este mundo No necesito más ¿Verdad? Cada quien Tiene su lugar En el mundo Cada quien Si usted se siente Como que Hay gente Que no tiene Los mismos niveles De coeficiente intelectual Ni coeficiente emocional Eso está aprobado ¿Sí o no Jordi? Todo el mundo Tiene diferentes Y a veces Una persona No, lo que pasa Es que él es el resultado De que nació En un hogar De pobres Su papá No le dieron un estudio No sé qué tal 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 Y por eso Tiene una predisposición A no aprender mucho Qué tal Yo conozco gente Que nacieron En casa de rico Con las mejores condiciones Los mandaron A los mejores colegios A las mejores universidades Y no tienen Las capacidades De muchachos Que crecieron pobres En las aguas de Ibirico Que crecieron por allí En un colegio Marca ACME Porque Dios En su misericordia A cada uno Le dio su lugar No se trata de rico Ni de pobre Obviamente Que entre uno Tenga una mayor Capacidad educativa Uno puede lograr Muchas cosas Y yo no es por Echármelas ni nada Pero yo pienso Si yo Nací en las aguas de Ibirico Y estudié en un colegito Que hasta el nombre Se me ha olvidado Creo que nadie Se acuerda de eso Y me pasaron De un colegio Para otro Y después Yo no se que cosa Y bueno Y ahí logré algo En la vida Y yo pienso Si yo hubiera tenido La educación Que tiene Dulce María Y lluvia hoy Que ellas me hablan De cosas En séptimo En octavo Que yo vi Fue en la universidad Yo hubiera tenido La capacidad De estudiar En un colegio Privado de esos Así con todo Lo que saben Hoy Die esos muchachos Dios mio No se No se Ernesto No se Pero vuelvo Y recapacito Y pienso Dios quiso Que yo naciera En las aguas de Ibirico Estudiar en el colegito Marca ACME Tuviera los papás Pobres que tuve Y viviera como viviera Y aprendiera lo que aprendiera Y eso era lo que Dios Quería que yo fuera Y viviera Y así soy Y así Viviré Para la gloria de él El potencial Que me dio a mi No es el mismo Que le dio a cualquiera De ustedes Muchos de ustedes Tienen más potencial Que yo Y yo lo he visto Aquí hay gente Espectacular Y brillante Y yo Me alegro Por eso Aquí hay gente Inteligente Capaz Gente Estudiada Y no estudiada Que tienen capacidades Que tienen cosas Que tienen Por dentro Dios les ha dotado De muchas cosas Cada uno en particular Tiene su gracia Porque Dios Lo hizo único Aprovechen eso Crean en ustedes Crean en lo que El Eterno hizo No se achicopalen No se comparen Nunca se crean Menos que nadie Sean simplemente Ustedes Y punto Yo estoy absolutamente Convencido Que si Dios Trajo A Luis Ernesto Aquí en la tierra Para que sea Zapatero O para que venda Café en el mercado Entonces cuando Él haga El mejor café Y venda El café A todo el que Se le atraviese En el mundo Y que él muera Va a llegar Delante de Dios Le dice Fuiste el mejor Cafetero del mundo Y te creé Para vender café En el mercado Punto Hiciste a Dios Feliz Hay gente Que fue hecha Para vender café Y quieren ahora Construir casas Todas las casas Que hacen Se le caen Obviamente Uno va descubriendo Potencial En la medida Que uno conoce A Dios Que se conoce A uno mismo Uno puede descubrir Cosas que uno Nunca pensó Que iba a hacer Yo jamás pensé Que iba a poder Coger un micrófono En mi vida Nunca pensé En mi vida Que iba a manejar Un computador Nunca pensé Que iba a diseñar Nunca pensé Y Dios me ha enseñado A hacer un pocón De cosas Que han resultado De la necesidad Y yo a veces Me sorprendo Y yo digo Ve Dios Me ha dado Unas cosas bonitas Que yo ni sabía Que tenía Yo he visto gente Que cantan espectacular Cantan bonito Y yo les digo Oye canta bonito Ay no se burle De mi pastor Y le digo Te estoy diciendo En serio Aprovecha eso No lo que pasa Es que yo no canto Como Celine Dion Mientras que quieras Cantar como Celine Dion No vas a cantar Ni en el baño Hay gente Que no sabe Que tiene un talento No sabe Y a veces Lo escuchan Se escuchan cantar Y sienten Que no tienen nada Y entonces Se les duerme Ese potencial Que tienen ahí Único Viene otro Que si no sabe Ni cantar mucho Solamente sabe decir Epa Colombia Epa Colombia Epa Colombia Y se atraviesan Los medios de comunicación Y dice Yo canto Yo soy Yo nací para cantar Y salen aquí En la voz Como se llama The Voice ¿Verdad? Sea en el programa Y usted que Yo soy cantante Profesional No se que Salen con unas charadas Con unas locuras Que uno dice Dios mio Pero están convencidos Que canta Y algunos de esos Hasta le Tienen sus 15 minutos De gloria Porque creen en ellos En medio de su locura A veces Hay gente que tiene Más poder Más talento Más cosas Pero no creen Si no tienen Ni un segundo De gloria Tenemos que aprender A amarnos Como somos A entender Lo especial Que somos Para el eterno Y así Vivir Una tercera cosa Que quiero dejar En su mente Con respecto A la autoestima A la identidad Que el eterno Nos ha dado Al lugar Que tenemos Delante de él Somos escogidos Y aceptados Por el eterno Y eso es suficiente Escogidos Y aceptados Por el eterno Quiero que vaya Conmigo a la escritura Al libro De primera de Pedro Kefa Alef Capítulo 2 Verso 9 Primera de Pedro 2, 9 Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Dice Pero vosotros Sois Linaje Que Escogido Real sacerdocio Nación 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 Santa Pueblo Adquirido Por Dios Cuantos Han sido Adquiridos Por él Para que Anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Escogidos Adquiridos Y miren Que dice Efesios Capítulo 1 Verso 5 Al 6 Yo se lo voy a leer No lo busque Para que no se atrase Efesios 1 5 Al 6 Dice Por su amor Viene hablando De Dios El contexto Nos predestinó Para ser Adoptados Hijos suyos Por medio De Yeshua El Mesías Según el puro Afecto De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo Aceptos En el amado Aceptos Hay una necesidad Profunda En los seres humanos Y creo que fue Creada por Dios La necesidad De sentirse Aceptado Y no me diga Que no Porque hasta Los que tienen Más alta Autoestima Tienen esa necesidad Es una necesidad Natural Todos tenemos Esa necesidad Pero la mayoría De nosotros Gastamos nuestra vida Tratando De Ganar La aceptación De los demás Y muchas veces De manera Ilegítima Desde que nacemos Nosotros Dése usted Cuenta De la felicidad Que tiene una nena Cuando su papá La mire Y le dice Que le quedó Bonita la blusa ¿Verdad? Ella está buscando Aceptación De su padre Aceptación De su madre Cuando sus tíos Sus amigos Las personas Que están alrededor La ven ¿Cómo me veo? ¿Verdad? Mis hijas Bueno ya están Más grandecitas Ya casi nunca Me preguntan ¿Cómo me veo? Pero cuando Estabas más pequeñas Siempre salían A preguntarme Papi ¿Cómo me veo? ¿Ya? Eso es natural Hay una necesidad De los niños De sentir Que son aceptados Quieren Verse bien ¿Verdad? Y eso es sano Pero Hay un nivel Cuando nos pasamos Y entonces Buscamos A como de lugar Sentirnos aceptados Por los demás Y todos nosotros De alguna manera Queremos sentirnos Aceptados Por nuestros padres Por los colegas Por los que Compañeros Amigos Personas que respetamos Autoridades Incluso personas Que envidiamos Y hay un nivel Que es natural Pero hay un nivel Que se pasa Cuando a ti Te toca hacer Un esfuerzo Sobrenatural Para Verte aceptado Para sentirte Aceptado Por lo demás Incluso haces Cosas que se salen De tu esfuerzo Que te amargan Que te entristecen Que te hacen sentir En el fondo Más pequeño De lo que De lo que Tú eres Entonces Entiende que Estás pasando El límite Y escúchame Una cosa Cuando tú Buscas ser Aceptado Es una tarea Muy compleja Y paga mal Yo viví Con eso Por años Yo soy Una persona Que Todo lo que Yo le estoy Diciendo a ustedes Es porque Yo lo he vivido Porque yo Lo he experimentado La sanidad De tener Una autoestima baja Aunque no lo crean Y hubo un tiempo En que Yo busqué La aceptación De la gente Que me rodeaba Por un tiempo Cuando no conocía A Dios Buscaba la aceptación Con los amigos Entonces Yo aprendí A fumar marihuana Para estar En un grupo De amigos De la universidad Y amigos De la calle Comencé A introducirme En el mundo De la música Con contenido Satánico Y que invocaba Al diablo Y todo lo demás Porque me sentía Grande sintiéndome Satánico Y hay muchachos Tontos Como yo Que Hacemos cosas Ridículas Para sentirnos Aceptados Por la gente Que está a nuestro alrededor Eso Hace daño Porque al final En el fondo Nunca uno Termina sintiéndose Aceptado Por la gente Eso pasó Una etapa En mi vida Me llevó A desvaríos Y locuras Y cosas Y gracias al eterno Me rescató Me salvó Y me bendijo Y todo lo demás Pero por algunas cosas Que no voy a narrar En algún momento Tuve un choque Con una persona Con un pastor Un líder espiritual Y en mi se desarrolló Una cosa En el interno Le tenía miedo Me sentía pequeño Delante de él Me sentía corroncho Ridículo Pequeño Naco Que me entienden Los de otro país Y no me daba cuenta Pero vivía en función De lo que esa persona Pudiera pensar de mi Si esa persona me decía Bueno el trabajo Yo me sentía grande Y bueno A lo que me arrugaba La cara Yo sentía que Me reducía Y me volvía pequeño Que triste Vivir una vida así En función De lo que otro Pueda pensar de ti Yo le decía A una chica Aquí un día A la cual amo Quiero mucho Es muy especial Le dice Tú eres especial Y yo entiendo Que de pronto Hay cosas que tú Quieres hacer Y de pronto me dices Pastor quiero hacer esto Quiero hacer aquello Quiero hacer Y me parece bien Porque a veces es raro Que yo encuentre personas Que me digan Pastor quiero ayudar en esto Quiero ayudar en aquello Hay personas Siento que hace falta iniciativa Pero yo sentía Que en un momento Que esta persona Tenía iniciativas Pero creo que sin saberlo Ella en el fondo Ni se lo propuso En el fondo Es como diciendo Mírame pastor Yo quiero que Tú me aceptes Y un día Y un día yo le dije Fulana Quiero que sepas una cosa Aunque tú no hagas nada En esta congregación Aunque estés sentada En una silla allí Cantando Y ya no pase más nada En la vida tuya Yo te voy a querer Yo te voy a amar Y yo te voy a aceptar Y aquí vas a tener Un lugar especial En mi vida Y en esta congregación Pero quiero que Cuando hagas algo En esta congregación No lo hagas Para ser vista Por mí Ni por nadie Para que te sientas Bien contigo Cumpliendo el propósito De Dios para ti Son dos cosas diferentes Tú puedes a veces Hacer cosas Porque quieres Que el pastor El líder El papá La mamá Tu esposo Estén felices contigo O puedes hacer cosas Porque sabes Que son parte Del propósito de Dios Para tu vida Y estás contento Con lo que estás haciendo Porque tienes contento a Dios Amén ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo vivía Cansado Cargado Desesperado Lo mejor que me pudo pasar A mí en la vida Fue conocer las raíces hebreas Y no quiero culpar Al pastor No lo quiero culpar No fue culpa de él Es culpa de mi pequeñez Y de mi falta de identidad Y de no haber procesado Eso que decía el salmista Que era una persona especial Y que yo no puedo estar buscando Aval Para que la gente Esté contenta conmigo Obviamente Si alguien trabaja aquí En el ministerio Por ejemplo Edison Él no puede salir a la loca A hacer lo que le dé la gana Él hace parte de un ministerio Y él está bajo una cobertura Si él va a hacer alguna cosa Que afecte la comunidad Para bien o para mal Él me dice a mí Oiga, tengo pensado este proyecto Esto que yo Ok, chévere Vamos a Podemos meterle esto Quitémosle esto Bien Pero si para cada cosa Que va a hacer Si para cada cosa Necesita la aprobación mía Para sentirse bien O grande Lo que sea Mal Está mal ¿Se entiende eso? Amados No tenemos Por qué Buscar la manera De sentirnos Aceptados Por los demás Si tan solo Entendemos Que Dios Nos acepta Que él nos escogió Y que nos aceptó Tal y como somos Y él está contento Porque nosotros somos Sus hijos Y su creación especial Amados No debería importar No más nada En este mundo Hay mujeres Que viven con un desespero Quieren agradar A su esposo Hacerle cosas Vivir Para todo el tiempo Tenerlo feliz Feliz Incluso Cada vez sintiéndose Más ridículas Peores Porque si no No tienen sentido En la vida Por sí mismas Porque no se sienten Valoradas Y entonces Todo el tiempo Viven llorando Frustradas Porque mi esposo No me quiere Hermana Aprende que Dios Te acepta Y te ama Si tu esposo No cambia Que él le dé cuenta Al eterno Pero tú Vive tu vida feliz Sabiendo que tu padre Te ama ¿Me estás escuchando? Está bien Obviamente Mi esposa se viste Para mí Y yo lo sé Porque ella me lo dice Yo me visto Para que ella me vea bonito Eso hace parte De la dinámica Y del romance Eso es normal Pero si ahora María Todo lo que hace Va a ser en función De generos pino Y va a vivir en eso Y va a vivir frustrada Porque a veces A mí se me olvida A veces decirle Que la falda Le quedó bonita A la mayoría A la mayoría de hombres Se nos olvida Tenemos que cambiar Pero si la mujer Vive en función Solo de lo que el hombre Le diga Y no tiene su autoestima Fundada en la palabra De Dios Va a vivir Fracasada O el hombre O el hombre fracasado Si se entiende esto ¿Verdad? Estoy siendo duro Con ustedes No haga cosas Tontas Para hacer Ver A los demás Que usted vale Haga lo correcto Viva para Dios Haga lo que usted sepa Que es la voluntad De Dios Aunque nadie lo vea Y va a disfrutar La vida Al final Solo Las cosas van a fluir Que frustrante Era para mí Hacer unos espectáculos Hacía unas cosas Espectaculares Para convocar Muchos adolescentes Y bueno Que mi pastor Dijera Oh Ese tipo Trabaja duro Este ministerio Es tremendo Y él nos felicitaba Teníamos reuniones Por ahí Vi a Niel Yeret Y están otras Personas que estuvieron Cintia Y otras personas Cada tres meses Que evaluación Entraba el desespero A inventar A veces cifras Más de una Cintia Tú inventaste cifras ¿Cuánta gente Alcanzaron? ¿Cuánta gente Buscaron? ¿Cuántas Actividades hicieron? Y todas A correr Pero en el fondo A veces Y eso no está mal Es bueno evaluar Organizar Planear Pero en el fondo Era para tener Contento a un hombre Y a veces Estar uno Cansado Y aburrido Perdónenme la expresión Mamado Para darle Resultado A un hombre Que al final De cuentas Tú, tú, tú No ibas a ser feliz Hay un nivel Donde tú puedes lograr Hacer las cosas Que te produzcan felicidad Esto me gusta Lo quiero hacer Me siento feliz Haciéndolo Me siento productivo Quiero vivir Para la gloria de Dios Y si no da más Aquí estoy Jefe Hasta aquí llegué Pastor Hasta aquí llegué Marido Hasta aquí llegué Esto es lo mejor Que puedo hacer Traté de hacerte Esta torta de cumpleaños Y fue lo mejor Que pude hacer No pude hacer más Hasta ahí llegué No te vayas a suicidar Porque tu esposo Te dijo que la torta Te quedó fea ¿Ya? Yo noto que las mujeres Sufren mucho por eso Se pasan Creo a veces No todas Pero hay mujeres Que veo que sufren demasiado Vivan su vida Sean felices Hagan felices A su esposo No por tenerlos felices Siempre ellos Sino también Por ser felices Ustedes Porque también Cuando uno da felicidad Al otro Uno recibe esa felicidad Pero no se reduzca Ni se empequeñezca Ni cada día Se humille más Como un animalito Solo para que el otro Este feliz Y lo mantenga así Hay hombres malos Que a veces aprovechan De que la mujer vive Humillada Y tirada ahí Para ponerle el pie encima Y hacerla sentir mal Hay jefes Que son así Con los empleados Hay esposas Hay esposas también Hay esposas tremendas Hay esposas que tienen A los pobres maridos Saturnino Si señor Se acuerdan de la propaganda De Bonbril O sea no se me olvida Saturnino Si señor A lavar la losa Si señor Tampoco es así Hay mujeres que miran Al marido Salen como perritos Regañados Tampoco es así Hay respeto Hay honor Hay honra El uno con el otro Pero no Para vivir Toda la vida Humillado Recibiendo maltrato Golpe Y malas palabras Amamos sentirnos Aceptados Pero amados La Biblia dice Que somos Linaje escogido Nosotros somos Escogidos por el eterno Aceptados por el eterno Y eso tiene que ser Lo más importante Para nosotros Eso nos debe levantar La autoestima El creador Le ha aceptado A usted Amado Y amada Y no se ha basado En el desempeño Que usted tiene Ni en las notas Que sacó Debemos luchar Y debemos trabajar Para que nuestros hijos Se sientan amados A pesar de las notas Que saquen He hablado de eso Con Aura Hemos hablado aquí Sobre Shalom Bait Y la crianza De los hijos Y tenemos que enseñar Y tenemos que Enseñarlos a ellos Pero también tenemos Que aprender nosotros Que aquí No nos ganamos La aceptación de Dios Por las cosas Espectaculares Que hagamos Si no hiciéramos nada Él nos sigue amando Si nosotros Por amor a Él Hacemos cosas Que lo van a honrar Que van a darle Gloria a su nombre Él se va a sentir Agradado por eso Pero no Hacer cosas Para ganarnos Su favor Ya no hay más nada Que podamos ganarnos Con Él Él nos ama Y nos acepta Tal y como somos Y la parte Que tengamos mala Torcida La quiere enderezar Porque el padre Que ama a su hijo Lo disciplina Y le enseña Si o no Que hace la hermana Yamiles Si ve a A su hijo Que se cayó En un charco Se embarró Lo deja ahí tirado Lo coge Va Y lo baña Si es necesario Por amor ¿Verdad? Pero nosotros No valemos Por lo que hacemos Ni cuántos frutos Damos Ni nada de eso Muchas veces Hay hijos Que lastimosamente Los papás Les hacen entender Que los aman O los aceptan Solo si sacan Buenas notas Y a veces Es difícil Y es obvio Es obvio Que todos los padres ¿Cuántos padres Están aquí Quieren que sus hijos Saquen solo Excelente? Y yo creo Que es importante El ejercicio De uno Digamos Incentivar A ese muchacho Que se disciplinó Que estudió Que trabajó ¿Verdad? Y se ganan su helado Y se ganan Sus cosas Pero en cuanto Amor Que nuestros hijos No se sientan Menos amados Y menos aceptados Porque tienen Una nota baja Y si se sienten Así mis hijas Entonces lo han Asimilado mal No, ellas se sienten Así porque Es que ellas quieren Que cuando sacan Una malanda Dilele Si señorita Están bien Les aplaudo No Llamamos la atención Lo mal hecho Se corrige Pero ustedes Nunca podrán decir Mi papá dejó De amarme O dejó de aceptarme Por lo que soy Porque saqué 60 ¿Si o no? Baruj Hashem Que siempre sacan Buenas notas Pero cuando sacan Un 60 Me preocupo Y si hay que Llamar la atención La llamo Y padres Al hijo Aquí califican Del 1 al 100 En algunas instituciones El hijo que saca 60 es como Quien dice Perdido Y el hijo que saca 60, 50 O 40 Hay que llamarle La atención Hay que corregirlo Disciplinarlo Pero Nuestros hijos No pueden sentirse Que los amamos En función de las notas Que sacan Ni son aceptados Por nosotros Porque sacan Una buena o manal nota Ni Escúcheme Ni el marido Se siente amado Y aceptado Porque tiene la tula Porque tiene plata Porque se gana Un mejor sueldo Obviamente Con un sueldo mayor Se pueden comprar Más cosas ¿Verdad? Pero el amor No puede depender De la cantidad de plata Que tenga el marido Para trabajar ¿Me están escuchando? Eso es en todos Los ámbitos De la vida Ahora Hay lugares De competencia Obviamente Hay trabajo Hay cosas Hay metas Hay metas Hay que cumplir Y en las empresas Tú trabajas Y tienes unas metas Pero los líderes Inteligentes Saben incluso Que cuando una persona No cumplió una meta Saben que Hablan con esa persona Con el subordinado Se ponen de acuerdo Oye mira Tú siempre has cumplido Con tus metas Es más A veces la has pasado ¿Qué te pasó esta vez? Y dialogar ¿Verdad? Eso es necesario Pero cumpla o no Metas Lo quiera usted Su papá o no Lo quiera su hijo o no Lo quiera su esposo o no Lo quiera su jefe o no Usted es aceptado Por el eterno El salmo 27.10 Dice Aunque mi padre Y mi madre Me abandonen Y métal allí Marido Hermano Amigo Papá Lo que sea El eterno Me recibirá En sus brazos Dice la nueva Versión internacional Aunque mi padre Y mi madre Me abandonen O ya me rechacen O se vayan Aunque mi esposo Se vaya Aunque mi esposa Se vaya Aunque mis amigos Se vayan El eterno Me acepta El eterno Me recibe En sus brazos ¿Ya? Amados Una gran tragedia Que nos puede ocurrir Es que estemos Tratando nosotros De obtener Aprobación De los demás A costilla De nuestra De nuestro sentimiento De tristeza De dolor No está bien La buena noticia Es esta No necesitas La aprobación De nadie Solamente La aprobación De Dios Hay más de Siete billones De personas En el mundo Si no le gustas A dos A tres personas Con que le agrade A Dios Con que te acepte Dios Estás bien Amén Si él te eligió Si él te acepta Si eres parte De su familia Puedes vivir Tranquilo Número cuatro Voy cerrando Dios dice Que tú y yo Somos valiosos Y eso debemos Creerlo Dios dice Que somos valiosos Primero Corintios Siete Veintitrés Al veinticuatro Dice Por precio Fuiste Comprados No os hagáis Esclavos De los hombres Me gusta ese versículo Por precio Fuiste Comprados ¿Qué se compra Por precio? Lo que tiene valor Por precio Fuiste Comprados No os hagáis Esclavos De los hombres Cada uno Hermanos En el estado Que fue llamado Así permanezca Para con Dios Eso Pablo Lo está diciendo En el contexto De gentiles Que quieren hacerse Judíos Para ser aceptados Si alguien Quiere hacerse Judío Para ser aceptado Por Dios Está Muerto en vida No tienes que Hacerte judío Para ser aceptado Por Dios Pero tampoco Tienes que hacerte Ninguna Otra cosa Para que Dios Te acepte Dios te aceptó Y tienes un valor Grandioso Me gusta como La nueva traducción Viviente dice En 1 Corintios 7.23 Dios pagó Un alto precio Por ustedes Así que no se dejen Esclavizar por el mundo Así que no solamente Hemos sido aceptados Y elegidos También somos Valiosos Para Dios ¿Cuánto crees Que vales? ¿Cuánto valor Crees que tienes? No estoy hablando De patrimonio Económico Estoy hablando De autoestima Nunca confundas Tus objetos De valor La plata Que tienes Los logros Que tienes Con tu autoestima Con el valor Que tiene tu persona Puede ser Rico Puede ser Pobre Pero tienes Un valor Grandioso ¿Qué determina El valor De algo? Bueno Hay dos cosas Que determinan El valor De las cosas Esto es como un ejemplo Estamos hablando No de cosas Estamos hablando De personas No de cosas Pero es importante Para ilustrar Lo que les quiero decir ¿Qué determina El valor De algo? Hay una cosa Y es El valor De las cosas Depende En gran medida De lo que alguien Esté dispuesto A pagar por eso ¿Verdad? ¿Cuánto valen Las cosas? Las cosas valen Lo que alguien Esté dispuesto A pagar por ellas ¿Cuánto vale Una estampilla De correo? Para algunas personas No vale Un peso Para otras personas Como coleccionistas Y personas Que saben de eso Puede valer muchísimo Yo estaba mirando En internet A mí me parece Tremendo Como esta gente Los coleccionistas Los amantes De De las colecciones Le dan un valor Impresionante A las cosas Una de las estampillas Más costosas Del mundo Se llama Treskilling Yellow Fue subastada En Zürich Suiza En noviembre En 1996 Por un valor De Un millón Setecientos mil Euros Una estampilla Así fea Borrosa Eso en pesos Colombianos Más o menos Son como Cinco billones 921 mil Millones 100 mil Hay un hombre Que se llama Bill Gross Un famoso Corredor de bolsa Es el dueño De una estampilla De un sello De centavo De 1868 Y el precio Lo estima En dos millones Trescientos mil Euros Son más de Ocho billones De pesos Colombianos Dos millones Trescientos mil Euros Pero es que Si ustedes Vieran eso O sea Es una estampita Una estampita De correo Yo la veo Y me preguntan ¿Cuánto da por ella? 50 pesos La moneda Más chiquitica Que hay aquí En Colombia Pero los que saben Los que conocen eso Y los que aman eso Le dan un valor Impresionante ¿Verdad? ¿Cuánto vale Una obra de arte? Lo que alguien Este dispuesto A pagar por ella En realidad Porque incluso El dueño A veces le pone Un precio Y por diferentes Circunstancias Esos precios Se elevan De una manera Impresionante Cuadros Cuadros que No caben En la calculadora De tu celular Simplemente Porque Los pintó Fulano de tal En 1800 No sé qué ¿Ya? Pero los que saben Le dan valor A eso ¿Verdad? Es importante Que entiendas eso El precio De una cosa Depende De que está Dispuesto A pagar Por ello Y también Depende De quien Lo haya tenido En el pasado Hay cosas Hay cosas Que dependen De quien Lo haya tenido La guitarra De Javier De pronto Le darán 250 mil pesos ¿No? Winchi ¿Cuánto Le puedes dar Tú por la guitarrita Y si era la guitarra Que tocaba John Lennon ¿Será que vale 300 mil Pesitos? Oigan Yo leí Una historia De unos zapatos Llenos de pecueca Usados Viejos Malolientes Que se vendieron En Estados Unidos Por 190 mil 373 dólares Esos son 555 mil Millones De pesos Colombianos Un par de zapatos Llenos de pecueca Y viejos Eso es una subasta De unos zapatos De Michael Jordan Usados Entonces En función De esas dos cosas Nos podemos preguntar ¿Cuál es el valor Que tenemos? ¿A quién Pertenecemos? ¿Cuánto pagó Por mí? Recuerda hermano La Biblia dice En 1 Corintios 7 23 Dios pagó Un alto precio Por ustedes Y escuchen No es ni con oro Ni con dólares Ni con euros Fue con la preciosa Sangre de su hijo Maruj Hashem El valor Que usted tiene Es la sangre Del Mesías Yeshua Y usted vale tanto Amado Tenga esto en mente Si en el universo Existiera Solamente usted Y Dios Haya tenido Que mandar A su hijo A morir Solo por usted Solo por usted Hubiera muerto A él Porque usted Es valioso Para Dios Usted es su obra Perfecta Dios le ha comprado Con un precio Altísimo Amado Si esto Usted lo guarda En su corazón Usted va a aprender Sin problemas Quien es usted Usted va a tener Una autoestima Elevada Va a estar tranquilo En la vida Mi amado Mi amado Usted cree que Dios Valora más la vida suya Que Bill Gross A su estampilla Yo creo que si Yo creo Que yo valgo más de Dos millones Trescientos mil euros Yo soy precioso Ese mal Porque estamos Tratando mal A quien nos hizo Tenemos que aprender De Yeshua Yeshua Ahora ya en Juan Capítulo 8 Versículo 12 Dice Yo soy la luz Del mundo Como en 19 ocasiones Yeshua Salió diciendo Cosas como esas Yo soy Y daba una descripción Yo soy la puerta Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy la vida ¿Qué más? Yo soy el pan Soy el maná Escondido Soy el buen pastor Y eso no lo estaba diciendo Porque él se estaba Exaltando Ni mucho menos Lo estaba diciendo Porque él sabía De quien venía Él sabía Quien lo puso Él sabía La identidad Yeshua No vivía con presiones De estas que vivimos Nosotros hoy en día A Yeshua Le resbalaba Que le dijeran Hasta alguna vez Le dijeron Que él era hijo De una prostituta Prácticamente Que había nacido De una relación Sexual ilícita Le decían De todo Ustedes vieron A Yeshua Alguna vez Persiguiendo A alguna persona No me digas así Jamás Él se estaba seguro Y era humilde Pero ser humilde No significa Que tú vivas De una manera Arrastrada Ser humilde Es que tú Puedas reconocer Lo que eres En Dios Ni más Ni menos ¿Verdad? ¿Quién eres? No tengas pena Ni tengas miedo De ser lo que eres Lo que eres Fue lo que Dios Dijo que tú eres Y punto Le perteneces a Dios Los atributos Que Dios te dio Son los adecuados A lo que necesitabas Para poder vivir Y es lo que Dios Estableció para ti No eres más Ni eres menos Así que mi querido hermano Y mi querida hermana Parashashelah Lejah Nos deja un mensaje Poderoso Un mensaje Que si asimilamos Un mensaje Que si lo introducimos En nuestro corazón Un mensaje Que te invito A que lo escuches Y una y otra vez Pronto va a ser Puesto en la red Para que escuches Esto no llene De la noche A la mañana Te lo digo Mira Lo que pasó Con mi vida El cambio Que se dio En mi vida Fue un proceso De asimilación De la palabra De Dios Tú puedes Leer la Biblia Todos los días Pero si tú No interiorizas eso Este ser Que tú ves aquí En ocasiones Puso en una pared Unos versículos Que decía Yo soy amado Soy escogido Soy hijo de Dios Soy perdonado Por eso me encanta Esa canción Que dice ¿Quién soy? Esa canción Que cantamos ahora Ratico Yo entiendo eso En mi corazón ¿Quién soy? Yo no soy El gran yo soy Pero yo sé Quien soy En el gran yo soy ¿Ya? Y hay batallas Y a veces Vienen luchas Pero me toca Una vez Y otra vez Recordar Lo que la Biblia Dice acerca de mi Que soy escogido Que soy amado Que soy aceptado Por Dios Que he sido Perdonado por el Que me hizo Como una creación Maravillosa Amén Este es una creación Maravillosa Póngase de pie Póngase de pie Que bueno es el eterno Hay un pasaje En la escritura En el libro de proverbios Que dice que Básicamente declara Una maldición Sobre las personas Que Se burlan O remedan Al pobre O al desvalido Por ser pobre O desvalido Y una vez Yo pensaba Si esa maldición También no nos Corresponde a nosotros Muchas veces Cuando Nos burlamos De nosotros mismos Como una vez Decía José Nos autosaboteamos Por no saber Quienes somos Por no saber Lo que Dios Ha hecho por nosotros Por no darle valor A esa sangre Que fue derramada En el Calvario Yo quiero que Tú cierres tus ojos Y hables allí Con tu padre Con tus propias palabras Seguramente Que hay gente Que es Mucho más fuerte Que otra En su autoestima Pero también Hay gente Que sufre Hay gente Que En ocasiones Lucha Por Ser aceptado Por los demás Se siente Sin valor Se siente Sin amor Saca de tu corazón Ese pensamiento Tu padre Que es bueno Te ama Tu padre Que es bueno Te ha perdonado Te ha limpiado Tu padre Que es bueno Te ha escogido Dentro de más De esas debilidades Te sacude Te sacude Te sacude Para que aspires Más Para que te eleves Para que le conozcas Para que te acerques A él Y encuentres Su amor Oro para que el padre Así como Me ayudó A interiorizar Estas verdades En mi corazón Te ayuda A ti Oro padre Para que Por favor Ayudes a tus hijos Aquellos que aquí O en cualquier lugar Del mundo Padre Desconocen Su potencial En ti Ayúdales A elevar Su autoestima Ayúdales A amarse A estar contentos Con lo que son Sabiendo Que te tienen Contento a ti Señor Gracias Por amarnos Profundamente Dios Te ama Profundamente El eterno Te ama Profundamente Y quiere El bienestar Para tu vida Tiene plan De éxito Así lo dice Su palabra Planes de bienestar Y no de calamidad Es lo que tiene Para ti Planes de bienestar Y no de calamidad Para darte Un futuro Lleno de esperanza Acéptalo En tu corazón Vivencia Esa realidad Depende Del creador No dependas Del hombre El criterio Que más Te debe Importar No es El del hombre El criterio Que más Te debe Importar Es el que Dios Tiene De ti Que bueno Es Dios Que ha decidido Llamarte Su hijo Y su hija Yo bendigo Su nombre Y le alabo Porque el es bueno Y misericordioso Y te creó Para bien No hizo nada Imperfecto En ti Aun las imperfecciones Que tu crees tener Las usará el eterno Para su gloria Recibe Recibe el amor Del padre Acepta El amor Del padre Para ti El amor Del eterno De Yud Hei Bab Hei El Dios De misericordia Yud Hei Bab Hei Hashem El te creó Con su amor Acepta ese amor Y vive ese amor Nunca más Hables mal De ti Nunca más Denigres De la creación De Dios Nunca más Creas Que eres menos Que los demás Dios te dio Un lugar Poderoso En el universo Eres su creación Especial Y viniste a este mundo Para vivir Para su gloria Aprovecha Lo que el eterno Te ha dado Poténcialo Créele a el Búscale En su palabra Y verás Grandes resultados Para la gloria De nuestro padre Que está en los cielos Te bendigo Congregación Te bendigo Hijo de Dios Te bendigo Porque el Ya te bendijo Desde antes De la fundación Del mundo Te vio Y vela por ti Hoy y velará Por siempre Por ti Dale muchas gracias Al eterno Por su bondad Por su amor Por su fidelidad Muchas gracias Padre En el nombre De tu hijo Yeshua Te damos Toda la gloria Y todo el honor Muchas gracias Aplausos Ministerio Puerta de Esperanza Y Coltora Punto CO Presentaron Una inyección de vida Para tu corazón Gracias por ver el video.